¿Qué tipo de mesa va a usar en el restaurante o en el negocio gastronómico? No, pues la que haya, una mesita. Nosotros con el paso del tiempo hemos encontrado que hay una forma específica que tiende a ser la más flexible y son las mesas rectangulares. Las mesas rectangulares tienden a dar la mayor flexibilidad, no las cuadradas, no las redondas, no las multiformas, las rectangulares. Es más aburrido en el sentido de que tiene menos cosas sexys para colocarle a los elementos, pero en general la función predomina sobre la estética en las mesas. En las mesas usted tiene que pensar es que les sirva para sentar a las personas, si es que usted tiene servicio a la mesa, que están yendo a su negocio por una propuesta de valor para que puedan disfrutarlo y vivirlo. De otra forma, pues las mesas se vuelven algo solamente para tomar la foto y no. Gran parte de la experiencia depende de cómo está distribuida la mesa, de los espacios que tengo, de las características que tengo, del material, de la textura, de cómo formo grupos, de cómo acomodo familias, de cómo separo parejas, etcétera, etcétera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!